hola amigos bienvenidos una semana más a la sección de recetas de salmón en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un clásico de la cocina española estamos hablando de salmón al horno con patatas y verduras aunque podemos variar un poco el tema de las verduras en nuestro caso vamos a usar pimiento y tomate podéis cambiarlo por zanahoria o por cualquier otra que a vosotros os guste la receta sigue siendo igual de sencilla recordaros que abajo en la cajita de descripción os dejo un enlace a mi blog por si queréis tener esta y otras muchas más recetas escritas y también las barcas de tiempo por si queréis ir directamente a la parte del vídeo del salmón al horno que más os interese también recordaros que aunque ha subido bastante la electricidad en la receta la haremos de manera muy rápida por lo que en menos de 15 minutos la tendremos lista para que no gastéis electricidad y tampoco dinero y os salga barato y ahora sí que sí vamos con lo verdaderamente importante que son los ingredientes y los pasos para que nos quede un salmón al horno de chuparse los dedos ya lo veréis los ingredientes que vamos a necesitar para dos personas son muy sencillos necesitaremos dos filetes de salmón en mi caso he cogido salmón noruego una patata una cebolla un pimiento y un tomate estas verduras como os dije antes podéis suscribir las por las que queráis podéis cambiar el pimiento por un calabacín podéis cambiar también el tomate por zanahoria o las que a vosotros más os guste necesitaremos también un chorrete de vino blanco aceite de oliva virgen extra sal y pimienta al gusto el primer paso es cortar la batata tiene que quedarnos más o menos de un grosor así para que se nos hagan bien y no se nos queden crudas por dentro una vez hecho esto la reservamos en un bol y añadimos un chorrete en la base de la fuente que vamos a usar para meter al horno tampoco ser muy abundantes con que quede cubierto más o menos la base sería suficiente una vez que la ya la tenemos esparcido el aceite por la base vamos añadiendo la patata de manera que quede toda la base cubierta de patata si se montan un poco no os preocupéis al tener todas el mismo grosor se harán por igual una vez hecho esto hacemos lo mismo con la cebolla intentando que quede cortado del mismo grosor en juliano y la repartimos también por la base de la fuente antes de pasar con el pimiento añadimos una pizca de sal por encima de la cebolla y de la patata y una pizca de pimienta ahora colocamos en la base el pimiento cortado de esta manera ya que me parece que queda súper bonito y presentable el plato intentando también que queden de un grosor similar y por último colocamos los dos tomates abiertos a la mitad echamos un poco más de sal por encima tanto por los tomates como por el pimiento un poquito más de pimienta al gusto y el chorrete de vino blanco y ya lo tendríamos listo para meter al horno durante 10 minutos para que no se nos haga la verdura antes que el salmón ya que si lo metemos todo junto el salmón se nos quemaría recordar que el horno tenemos que tenerlo precalentado a 180 grados para que se cocinen bien las verduras y no se nos quemen pasado los 10 minutos sacamos la verdura y tendríamos que tenerla más o menos así podemos usar un palillo para pinchar la patata y ver que está medio medio veamos también que la cebolla ya está pochada y los tomates ya van cogiendo su color y se van ablandando este sería el momento de añadir los dos lomos de salmón ya sólo nos faltaría añadirles un poquito de aceite por encima cada uno una pizca de sal sin pasar los que para que no nos quede muy salado y un poquito de pimienta al gusto lo metemos otros 10 minutos al horno y ya tendríamos el plato listo igual a ya tendríamos listo nuestro salmón al horno con patatas y verduras me encanta esta preparación ya que además de tener un montón de vitaminas gracias a las verduras y las hortalizas es muy sencilla de hacer ya que el horno es el que realiza todo el trabajo consiguiendo una receta muy equilibrada y sabrosa bajan grasas de mala calidad y alta en omega 3 y ya sólo nos falta pudieros el favor de que si os ha gustado la receta agradeceríamos un montón que nos dejarais un like y os suscribierais al canal nos vemos cuchineros y cuchineras de la cocina